Un saludo muy cordial a toda la comunidad socorrana. Quiero en esta ocasión agradecer a todas las personas que se vincularon a la fiesta patronal. Hicimos un homenaje precioso a la Santísima Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora del Socorro, porque arreglamos muy bonita la basílica y hubo muchas personas que colaboraron para que quedara hermosa. Gracias a este equipo de trabajo que lo hizo con tanto amor y cariño. También realizamos el festival gastronómico en favor de Nuestra Basílica para el reforzamiento estructural. Y hubo un equipo de personas que trabajó con mucho amor y con mucho cariño, manifestando su fe y su amor por la basílica. Por eso agradezco a la Administración Municipal que nos apoyó con toda la logística, a los movimientos apostólicos que se vincularon con el espocarisma y también realizando actividades para aportar económicamente. Quiero agradecer de manera muy especial a todos los líderes de la parroquia Nuestra Señora del Socorro, a la Escuela de Jesús, quienes se pusieron la camiseta y a través de la organización realizamos una actividad que seguramente redundará en beneficios económicos para este aporte que debemos hacer para el reforzamiento estructural. Yo le doy gracias al Señor por este grupo de personas que trabajaron con tanto amor y cariño y con tanta generosidad. Que Dios colme de gracias y bendiciones a todos los que trabajaron con dedicación, con entrega, con amor, con cariño. Fue una actividad muy bonita que nos une, que nos integra y que nos lleva a vivir la comunión. A todos muchas gracias y que el Señor derrame abundantes bendiciones para todos.